¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo supongo que muy bien y muy contentos porque nos encontramos en la juguetería más increíble del mundo ¡Handless! Así es, estoy con Omar Y ella es Pina Y estamos aquí porque vamos a jugar muchos juegos de destreza, de habilidades Así es y nos la vamos a pasar increíble Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos con esto que es ¡Todos ganan jugando! Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia Esto es Todos ganan jugando ¡Comenzamos! ¡Pina, yo estoy muy emocionado! ¡Yo más, Omar! Este juego está buenísimo Muy bien, esto es Laberinto Y es de nuestros amigos de Hamless Todos estos juguetes los pueden conseguir aquí en esta juguetería Que es divertida y maravillosa Porque encuentran de todo un poco Pero estos juegos son los mejores Y bueno, pues ¿de qué se trata este juego? Bueno, les vamos a dar dos esferas de metal Que tendrán que hacer un recorrido salvaje Por todo este laberinto para tratar de llegar a la meta Y bueno, en este trayecto encontrarán Prácticamente 35 puntos en donde pueden caer o perder una de estas canicas ¿Y qué pasa si cae mi canica por ahí? Pues mira, si cae en el número 12, por ejemplo, te doy 12 puntos Ah, ok Si cae en el número 20 o en el número 21, te dará 21 puntos Ok, y va a ganar el que sume más puntos Pero ¿qué pasa si solo tengo una oportunidad o tengo dos? ¿Cuántos tengo? Tendrás dos oportunidades de llegar lo más lejos que puedas Y este tablero se mueve a través de estas perillas que le dan giros increíbles y alocados Bueno, esto va a estar loquísimo Y vamos a ver cuál de nuestros amigos llega mucho más lejos en esta competencia Muy bien, pues entonces necesito que ustedes estén muy atentas Tenemos ya a nuestros participantes Mi primera participante se llama Cecilia Cecilia, adelante, avanza Muy bien, pasa por favor Y ven a desafiar al laberinto Y te doy una primer vida Y aquí comienza Cecilia Y se caen los dos primeros puntos Lleva dos puntos Y nuevamente te damos una segunda vida Puedes probar Uno es hacia la izquierda y otro ¡Uy! Otro punto Llevas tres puntos Ven aquí, tres puntos de este lado Llevas tres puntos Muy bien, tres puntos ¿Quién sigue? Ok, recuerden que esto es de destreza Entonces tienen que hacerlo con mucho cuidado Tenemos a nuestra siguiente participante que se llama Sara Sara, adelante Sara, pasa por favor aquí al frente Ya viste que con las perillas giras arriba y abajo y a los lados Te doy tu primer canica Y venga, Sara, desafía al laberinto Usa la otra también Tienes que usar las dos al mismo tiempo Si no, corres el riesgo Un punto Llevamos un punto Te doy una segunda oportunidad Venga, Sara, tú puedes Eso es Con cuidado ¡Ay! Muy bien ¡Ay! Tres puntos y uno que llevaba son cuatro Entonces ahora pasa a ser la líder de la competencia con cuatro puntos Ok, y entonces Como todos ganan jugando Le vamos a pedir a nuestra amiga que pase de aquel lado Y le vamos a dar un chocolate Carlos V Así es, un chocolate Carlos Quinto Y tenemos a nuestra siguiente participante Ven para acá amiga ¿Cuál es tu nombre? Alison Alison ¿Estás lista para desafiar al laberinto? Recuerda usar las dos perillas Una para moverlo a la izquierda y a la derecha Y otra para arriba hacia abajo Voy a colocar aquí en este punto La primera esfera de metal Y comienza el desafío del laberinto Ahora Muy bien Y Alison lleva un punto Te voy a dar una segunda oportunidad Alison Vas muy bien Solo estudia muy bien el tablero del laberinto Se paciente Aún con esa lesión Alison está haciendo un gran trabajo Y tiene tres puntos Con lo cual empata precisamente a nuestra competidora Y bueno pues Muy bien Alison Tienes ahorita cuatro puntos Muchas gracias Pasa de este lado porque sigue siendo parte de las finalistas Quédate aquí No te me vayas Y bueno, el reto son cuatro puntos Ok, y tenemos aquí a Sharon Sharon, lo vas a hacer súper bien Te invito a que pases Eso es Listo Sharon Tienes dos oportunidades Tienes alguna pregunta Mueve el tablero para que te des cuenta cómo es Tierra derecha Arriba y abajo ¿Ya viste? Muy bien Aquí está tu primera oportunidad Y corre tiempo No es fácil Pero tampoco es imposible Un punto llevamos aquí Ok Otra oportunidad Paciencia, tolerancia Tres puntos hiciste Muy bien Un gran esfuerzo Un gran avance Pero no pasas a las finales Y te damos Te regalamos un Carlos V Dúo Gracias Gracias a ti por concursar con nosotros El siguiente concursante es Ángel Ángel Fuerte el aplauso para Ángel ¿Estás listo Ángel? Con tu superpoder Listo Ángel ¿Sí? Ven a desafiar al laberinto Ángel Adelante Veamos si puedes Estas son las perillas Que todo lo mueven Y que todo lo controlan Te doy tu primera esfera de metal Y comienza tu desafío del laberinto Dos puntos Muy bien Muy bien Tú puedes hacerlo Eso es Ángel Vamos, tú puedes llegar al punto número tres Otros dos puntos Cuatro Cuatro Muy bien Queda aquí con las finalistas Muy bien Muy bien Y tenemos a Carol ¿Estás lista Carol? Sí Muy bien Pues entonces pasa ahí al frente para que juegues Listo, mueve las perillas ¿Ya viste cómo se mueve el tablero? Te voy a poner aquí la primera de las esferas Y comienza tu recorrido ahora Gracias Un punto llevamos Te voy a dar una segunda oportunidad ¿Lista? Adelante Tres puntos Muy bien Bien hecho Tres puntos Carlos Quinto Dúo Te regala un chocolate Carol Gracias Y tenemos una concursante más Ven para acá Muy bien ¿Cuál es tu nombre? Luna Luna ¿Estás lista para participar? Muy bien Luna Entonces recuerda que esto es un desafío del laberinto Y comienzas ahora Un punto llevamos Sé paciente Sé tolerante Hazlo con paciencia y con calma Despacio Lentamente Tres puntos Un aplauso muy fuerte para Luna Y tenemos una concursante más Muy bien Sí, sí, sí Vamos a demostrar Que estos juegos los pueden jugar chicos y grandes Claro Y todos nos divertimos Nosotros convocamos a gente de todas las edades ¿Y cuál es tu nombre? Rebeca Rebeca Vamos a ver qué tan buena es Rebeca con el desafío del laberinto Mira, mueve las perillas antes de empezar Para que te des cuenta cuál es el movimiento del tablero Así se mueve el tablero Ya lo viste Arriba, abajo, izquierda De hecho eso es todo No tiene mayor ciencia Y aquí está tu primera oportunidad Muy bien Eso es Muy bien Mira, ya avanzó más ¡Wow! ¡Seis puntos! ¡Seis puntos! Tienes una segunda oportunidad Pero creo que tenemos una ganadora en este concurso Pero vamos a ver si llega un poquito más ¡Ay! ¡Siete puntos! Y le damos un fuerte aplauso a Rebeca Y a todos nuestros participantes A los cuales les entregamos Carlos V Les entregamos un Carlos V Y bueno, Rebeca, pues gracias por venir a participar con nosotros Y para que te vuelvas toda una experta en Laberinto de Hamlees Nuestros amigos de Hamlees te entregan precisamente un juego de laberinto El cual seguramente vas a disfrutar como nunca en la vida Yo creo que va a pasar largas horas hoy tratando de desafiar al laberinto Así como yo ahorita que entra a Hamlees y me compre el mío porque está buenísimo Así es Un aplauso fuerte para Rebeca Muchas gracias por participar Y bueno, pues la verdad estuvo increíble Recuerden que todos los juegos con los que hemos jugado y participado Los encuentran en Hamlees, la mejor juguetería de todo el mundo Muchísimas gracias por estar en el programa del día de hoy Nosotros nos la pasamos increíble jugando aquí con nuestros amigos de Hamlees en esta juguetería Mágica, increíble, única, espectacular ¿No la conoces? Tienes que venir a verla, a vivirla, a disfrutarla Claro que sí Y bueno, mientras tanto nosotros nos despedimos Gracias por acompañarnos Yo soy Pina Yo soy Omar Y esto fue Todos Ganan Jugando Esto ha sido todo por hoy Los esperamos en la próxima emisión Para seguir divirtiéndonos Esto fue Todos Ganan Jugando